Buenos días a todos. Lo primero mi agradecimiento a los medios de comunicación porque soy la verdadera correa de transmisión de lo que hacemos en este gobierno o de lo que vamos a hacer en este nuevo gobierno. Quiero dejar claro una cosa y ha quedado claro en el diálogo social. Este es un gobierno conjunto y es un gobierno que apuesta por el diálogo social. Es un gobierno que va a impulsar el diálogo social y lo va a reforzar. Así ha quedado claro por nuestro presidente, por el presidente Fernández Mañueco, que el diálogo social es una seña de identidad en nuestra comunidad autónoma, es un valor innovador de Castilla y León, es algo útil, es una herramienta útil para la comunidad y como herramienta útil no la vamos a perder sino que la vamos a reforzar. Ese es el gran mensaje que ha salido de la reunión del Consejo del Diálogo Social. Estamos alineados sindicatos, empresarios y gobierno en la concertación social para hacer políticas en favor de los ciudadanos y en favor de la gente de Castilla y León. Ese ha sido el mensaje que ha trasladado nuestro presidente, el presidente Fernández Mañueco, que un gobierno conjunto apuesta por impulsar y por reforzar el diálogo social. Creemos que el diálogo social lo que ejerce es una tutela del buen gobierno y esto hay que ponerlo en valor porque lo que quiere decir es que gobernamos para la sociedad pero también con la sociedad. Hay dos tipos de democracia, la democracia representativa, que ustedes saben lo que es, la democracia parlamentaria, la democracia que se hace en las Cortes de Castilla y León que elegimos cada cuatro años, pero la sociedad pide coparticipación, pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. El diálogo social es una herramienta útil de participación institucional y de co-gobierno con los agentes sociales, los agentes económicos, que son las organizaciones más representativas de nuestra sociedad y están en el Consejo de Diálogo Social porque como organizaciones más representativas, y así lo dice nuestra Ley Orgánica de Libertad Sindical y nuestra Toto de los Trabajadores, son los representantes de la sociedad dentro del Consejo de Diálogo Social. La reunión de hoy ha sido una reunión en muy buen tono, como he dicho, de afianzar el diálogo social, pero ha sido ya una reunión de trabajo en la que hemos sacado cosas puntuales para ya la próxima comisión permanente que se convocará en el próximo septiembre, en cuanto empecemos el curso laboral del próximo ejercicio. Por parte de los agentes sociales se ha puesto en valor el diálogo social y por los agentes económicos y nosotros, como he dicho, hemos dicho que tenemos un diálogo social al máximo nivel, donde voluntariamente cada uno aporta lo que cree que es mejor para la sociedad de Castilla y León y para la gente de Castilla y León, donde acordamos por unanimidad, donde hay mucho diálogo, hay mucho escuchar a la otra parte y hay mucha generosidad, porque no llevamos posturas de parte, sino posturas que son buenas para la sociedad y las gentes de Castilla y León. Y esto además genera una corresponsabilidad por parte de los agentes sociales con el gobierno de Castilla y León. Creemos que esto es una herramienta muy, muy útil, es una herramienta única dentro del contexto nacional y muy valorada dentro del contexto internacional. Saben ustedes que la OIT ha valorado el diálogo social de Castilla y León de una manera sobresaliente, también se está valorando en la Unión Europea y es un diálogo social a exportar a otros territorios. Fuimos cuna del parlamentarismo, somos cuna del diálogo social. Que quede claro, no podemos perder algo que tiene tanto valor y que sirve tanto para la sociedad de Castilla y León. Creo que además hay una doble legitimidad de las políticas, que es que además de haber diálogo parlamentario, saben ustedes que estamos en tiempos nuevos, hay que buscar acuerdos programáticos y diálogo con el resto de los partidos, aunque estén en la oposición, en favor de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León. Pero también el diálogo social es importante que con los agentes sociales y los agentes económicos que tienen el carácter de más representativos, hagamos políticas en favor de los ciudadanos. Políticas tan importantes como hemos hecho hasta ahora, como la renta garantizada de ciudadanía, no voy a citar todas porque hay 103 acuerdos del diálogo social, 21 acuerdos en vigor que vamos a seguir impulsando y no olviden que también en esta comunidad hemos sido innovadores en el diálogo social local. Trece acuerdos que están en vigor y que desde el paraguas de la Junta vamos de alguna manera, en lo que nos compete, a intentar impulsar y apoyar. Como decía, ese diálogo social en poblaciones de más de 20.000 habitantes tiene 13 acuerdos y el diálogo social en Castilla y León va a seguir funcionando, apoyando esos 21 acuerdos, impulsando nuevas políticas activas, nuevas políticas de formación y vinculándolas sobre todo al tejido productivo con un mayor liderazgo industrial de Castilla y León. El tejido productivo se tiene que vincular a las políticas activas y las políticas activas se tienen que vincular con el tejido productivo y con las políticas formativas. En eso estamos de acuerdo todos en el diálogo social y ya sintetizo, compromiso serio de impulso al diálogo social. Lo que está bien hecho, vamos a seguir impulsándolo y vamos a intentar mejorarlo. El diálogo social ha resistido a la crisis en tiempos difíciles y en tiempos de recorte y ha sido útil para los ciudadanos de Castilla y León. Vamos a seguir apoyando el diálogo social. Y es un instrumento, como he dicho, y perdonen que reitere, útil para la sociedad, útil para la gente de Castilla y León y al servicio de la ciudadanía de Castilla y León. Hemos empezado a trabajar hoy, hemos tenido una pequeña reunión de puesta en contacto, pero ya han salido temas serios y empezaremos a trabajar a principios de septiembre en la Comisión Permanente del Diálogo Social. Muchísimas gracias. 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 Gracias.